En otra información, dos nuevos institutos se empezarán a construir en Santo Domingo. La inversión que haría el gobierno central a través de la CENESID sería de más o menos 20 millones de dólares, conforme la información que se procesó ayer desde la gobernación de la provincia. 10 millones de dólares es lo que invertirá el gobierno central en la construcción del primer instituto tecnológico de logística y transporte que se ejecutará este año en Santo Domingo. Aspiramos que la primera piedra sea colocada el 25 de noviembre y de allí ocho meses de construcción para que en efecto se abran las puertas a los estudiantes luego de vivir el proceso de nivelación que será convocado oportunamente por la CENESID en septiembre del próximo año. A este proyecto se suma un segundo instituto con igual inversión y que tiene que ver con el actual Colegio Agricola Calazacón. El segundo instituto que vamos a empezar a construirlo en marzo del 2014 y estará terminado en noviembre va a ser el Calazacón igualmente con 4.500 cupos, es decir que en todo el proceso del año 2014 para el 2015 en Santo Domingo dispondrá de 9.000 cupos para estudiantes. Las carreras podrían ser modificadas según las necesidades que se vayan presentando. Luego de unas dos o tres generaciones será revisable para que además de esta infraestructura sea útil y se adora a otro tipo de carreras. La ocasión fue aprovechada para mostrar una previa de lo que sería esta infraestructura que será el modelo a seguir de los 40 institutos que se plantean crear en el país. Una misma tipología a ser implantada en todo el país. La zona donde va a estar implantada va a tener sus características propias, o sea vamos a hablar de entorno urbano, de clima, de altura. Entonces cada centro, si bien es tipo, necesariamente vamos a tener que implantar con las condiciones del sitio. Ahora está en manos de las autoridades provinciales hacer el seguimiento necesario para que los compromisos se cumplan.